A casi todos nos cuesta comer de forma saludable, pero en este video te voy a enseñar 7 tips para que a partir de ahora comer saludable y sano no sea una odisea, sino que sea algo que te salga de forma natural. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a tratar este tema tan interesante que es aprender a comer más sano y a cómo motivarte para comer más sano. Y yo sé que a veces es súper difícil motivarse a comer más sano y es por esa razón que les vengo a compartir 7 tips para que esto de comer más sano no sea tan difícil. El tip número 1 es mantenerte con la panza llena, es decir que te mantengas lleno, que no te quedes con hambre. La idea es comer porciones abundantes, si estás comiendo algo saludable no pasa nada por comerte un buen plato, no te sientas culpable, no pienses en la dieta ni nada por el estilo. Diferente es cuando comemos algo que no es saludable, que no es sano, que es muy calórico. Entonces en ese caso sí, uno trata de ajustarse y poner una polución más pequeña, pero la verdad es que eso no nos llena. Y es por esa razón que te animo a que si te estás haciendo una ensalada o un plato con verduras, algo sanito que no lleve mucho aceite, la idea es que comas abundante hasta que te sacies, no te quedes con hambre. Relacionado con esto el tip número 2 sería hacer las 5 comidas. ¿Y cuáles son las 5 comidas? Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. No te saltes ninguna comida porque si no vas a tener hambre. Y cuando tenemos hambre lo más probable es que nos tentemos con cualquier cosita y piquemos entre horas. Que no quiere decir que esté mal picar entre horas, simplemente que si por ejemplo te agarra hambre entre horas entre esas 5 comidas, lo ideal sería que por ejemplo tomaras una infusión, come un té o que directamente te comieras por ejemplo una fruta o una opción saludable o un snack, por ejemplo, unas crackers literales con un poco de hummus. Y eso sería una opción mucho más saludable que unas papas fritas o que cualquier snack de estos de paquete. Y relacionado con eso tenemos el tip número 3 que es no comprar comida chatarra en el supermercado. Entonces si vos no compras comida chatarra en el supermercado obviamente no vas a tener luego en casa cosas para picar entre horas, por lo menos cosas que no sean saludables. Si vos dejas de comprar papas fritas o cualquier snack de estos fritos que vienen en paquete, obviamente como no lo tenés en casa pues no te vas a tentar, vas a evitar esa tentación. Y si en casa solo tenés comida saludable y frutas y snacks saludables pues no te va a quedar otra que ir a los snacks saludables. Así que mi consejo es ese en el supermercado. No te traigas nada de lo que luego te vas a arrepentir y que no quieras comer. Y otra vez relacionado con esto viene el tip número 4 que es hacer menú planning, que es un menú semanal en el que vas a poner cada día qué comida vas a hacer. Incluso puede ser tan detallado como hasta decir qué vas a desayunar o qué vas a merendar. Eso también te va a ayudar no solo a ahorrar obviamente en el supermercado y a evitar tirar comida que luego no vas a utilizar, sino también a tener ya pautado con antelación cuáles van a ser las comidas y por lo tanto podés planificarlas con tiempo para que sean justamente comida saludable. Sino que te pase esto de que a último momento decís, bueno no sé qué hacer, no sé qué cocinar y entonces agarrar, no sé, unas croquetas del congelador, las freguís y ya está. El tip número 5 es cocinar más y hacer cosas más caseras. Entonces relacionado con esto también, en vez de tener en tu congelador croquetas ya precocinadas, la idea es que vos hagas tus propias croquetas o que vos hagas tu propia comida. Y lo interesante de esto es empezar a buscar en internet recetas que ya te gustan de por sí, pero que te gustaría hacerlas de forma saludable, que también hay opción de hacerlas, aunque no parezca. Por ejemplo, una tortilla de patatas se puede hacer de otra manera que no sea friéndole la cebolla y la patata. Se puede hacer incluso al horno o al vapor y de esta manera podrías tener tu tortilla de patatas que te gusta, pero de una manera más saludable. Así que te invito a que te pongas en Google y que empieces a buscar recetas que te gustan, pero que tengas su versión saludable. Y también para cocinar más, lo ideal es empezar a conocer nuevas recetas con nuevos ingredientes que no conocías, que también sean saludables y que puedas empezar a incorporar dentro de tu menú semanal en el cual vas a poner, no sé, por ejemplo, dos platos a la semana que sean novedad. Y esto es en el que te obligues a hacer una receta nueva y que sea una receta con ingredientes nuevos que nunca habías probado. Para eso también hay que tener la mentalidad un poco abierta y no ser tan cerrados de decir no, no me gusta aquello, no me gusta esto, no, esto no me hace mucho. No, sino de tratar de abrirnos un poco y decir bueno, voy a probar de todo y si no te gusta algo, primero lo tenés que probar para decir que no te gusta. El tip número 6 es evitar ir a comer afuera. Casi siempre cuando vamos a comer afuera no suelen ser las opciones más saludables, pero si te gusta ir a comer afuera o te gusta quedar con tus amigos, no pasa nada. La idea sería que empezarás a elegir sitios más saludables y si no conoces te invito a que busques, por ejemplo, en TripAdvisor que es un excelente buscador para encontrar restaurantes que tengan opciones saludables, vegetarianas, veganas o del tipo que te gusten y así puede ser una buena manera de que empieces a conocer otro tipo de opciones dentro de tu ciudad y del lugar donde vivís, pero que tengan opciones saludables y sanas y así de esta manera no vamos a tener que renunciar a ir a comer afuera si es que te gusta. Y el tip número 7 para mí es el más importante porque es el que te da la motivación principal para empezar a comer de forma saludable. ¿Y cuál es? Empezar a pensar en tu yo del futuro. Así que el motivo principal para que empieces a comer más sano no es ni estar más flaco, ni estar más fuerte, ni estar mejor físicamente. Eso todo viene de la mano, pero no es lo más importante. La estética no es lo más importante de comer más sano, sino que lo más importante es la salud y pensar en vos mismo cuando seas más grande, cuando seas viejito incluso. La idea es que podamos vivir muchos años y tener salud, o sea que nosotros mismos somos los responsables de cuidar nuestra propia salud y la mejor manera de hacerlo, aparte del ejercicio, es la alimentación. Así que esa es la razón principal por la cual deberías estar motivado para comer saludable. El hecho de tratar de cuidarte, de evitar enfermedades, de vivir muchos años. Así que te recomiendo eso, que mires un poco hacia el futuro para que el día de mañana puedas tener salud. Bueno, así que estos son mis 7 tips para empezar a comer saludable y espero que te hayan motivado. Luego decime cuál de los 7 te pareció el mejor, el que más te va a motivar, el que más te va a ayudar. O si se te ocurre algún otro o alguno que te sirva para comer saludable, me encantaría que me lo dejaras ahí abajo y así comentamos un poco después del video, cosa que saben que me encanta. Y por otra parte, si te cuesta más comer saludable, me gustaría que me contaras cuáles son tus problemas, qué es lo que más te cuesta de comer saludable, por qué no puedes conseguir ese objetivo. Me encantaría también que me lo contaras ahí abajo. No te olvides también de darle like al video si es que te gustó y por supuesto de suscribirte al canal si es que no te suscribiste y también de darle a la campanita para que te lleguen mis notificaciones cuando subo un video nuevo. Por mi parte nada más y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chau chau!